Vamos con otros temas de actualidad. Hablamos ahora de educación. Lo hacemos con nuestro invitado. Está con nosotros el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a Set al Día. Muchos temas que abordar. Primero le pedimos una impresión, balance, del curso escolar, por cierto, que terminaba ayer. Ayer. Para la mayoría de los peques valencianos y mayores. Entonces, ha sido un curso con muchos frentes abiertos desde esa Consellería de Educación. ¿Cuál es el balance que se hace, Miguel? Pues yo creo que hay que tender siempre, casi todo en la vida, a hacer balances globales. Entonces, siempre, por supuesto, hay cosas que mejorar, sin duda. Pero creo que ha sido un curso con muchos cambios que hemos intentado introducir para mejorar la calidad de educación. Y, lógicamente, cuando ha habido 20 años de una orientación determinada, pues el año 21 se tiene que notar, digamos, que más debates y más reflexiones públicas, que en el año anterior se ha producido, lógicamente, el cambio en muchos aspectos. Estamos convencidos de que el año que viene estos cambios que hemos introducido estarán ya más asentados y, por tanto, será un curso más tranquilo a esos niveles, me refiero, en cuanto a reflexión colectiva. Y es que los cambios siempre originan esto, ¿no? Claro, eso es la tendencia normal, si no quieres que haya ninguna situación de debate, etc., es dejarlo todo como está. Pero cuando consideras que las cosas que hay se pueden mejorar de una manera clara, hay que actuar, aunque eso siempre lleve, por ejemplo, a que se pueda acusar de precipitación o que no estaba bien preparado. Todo se puede hacer siempre un año más tarde, pero pierdes un año por delante, ¿no? Está claro. Precipitación, hablamos de las arsallibres. Ese fue uno de los titulares que salió en prensa. Hubo momentos en los que los padres no sabíamos cómo realmente iba a funcionar esto y estamos ya en la segunda etapa. Es decir, que la primera ha ido bien, el resultado ha sido positivo y, por cierto, estamos en los días en los que muchos padres estamos entregando esos libros de texto. Hablamos ya de 230.000 solicitudes realizadas. Esto es un éxito. Claro, yo recuerdo cuando se inició el programa Arsallibres, que incluso creo que lo hablamos aquí en una... Sí, es cierto. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué dejar de pasar? ¿Mucha novedad? Etcétera. Está claro, un programa nuevo con implicación de tres administraciones, la Generalitat, la Diputación, los ayuntamientos... Los colegios tampoco sabían cómo iba a funcionar. Y eso es un ejemplo claro de decir, ¿esto por qué no lo hacéis al año que viene? Pues sí, al año que viene, lógicamente se hubiera podido preparar todo mejor, pero las familias valencianas hubieran tenido que pagar un año más los 200 euros como mínimo que cuestan los libros de sus hijos. Con lo cual pensamos, como en las demás cosas que hemos puesto en marcha, que haciendo balance de aspectos positivos y negativos, merecía la pena, a pesar de las dificultades, ponerlo en marcha. Hubo precipitación, pero el objetivo cumplido. Objetivo cumplido. Y ahora pues tenemos también, bueno, uno de los debates que yo creo que demuestran esa ansiedad, recuerdo un debate en las Cortes que decían, bueno, pero es que las familias tienen la angustia de no saber si cobrarán en enero o en abril. Digo, efectivamente, antes no tenían ninguna angustia, porque sabían que no cobrarían ni en enero ni en abril. Yo creo que es mejor tener la angustia de cobrar. El primer plazo ya ha cobrado en la mayoría de los padres, y ahora vamos a por el segundo. A por el segundo. Y ahora será mucho más rápido, además, porque los padres ya han entregado los libros, 230.000 de ellos, telemáticamente han apuntado, se les han validado la entrega, y el ayuntamiento, como ya tiene todos los datos, podrá pagar inmediatamente que ya a todas las familias, digamos, de un solo golpe de tecla, cuando tenga ya todos los datos recogidos. Dudas, que hay muchas y al respecto, ¿valen todos los libros secretario autonómico? ¿O dependiendo del buen estado o no de ellos? Depende del buen estado, como ya se dijo desde el principio, pero también hemos dicho este año, y hemos enviado una circular informativa a todos los centros de que se sea especialmente flexible en un primer año. ¿Por qué? Porque todavía había familias, incluso al principio, que no conocían cómo iba a funcionar, y por tanto hemos pedido a todo el mundo que se sea flexible y que el libro, siempre que se pueda volver a utilizar, aunque no esté en perfectas condiciones, se dé como libro válido. ¿Y quién debe valorar esto? ¿Desde Lampa, desde Consellería, desde Ayuntamiento? No, en cada centro se ha constituido una comisión, se ha pedido que el Consejo Escolar constituya una comisión, o el propio Consejo Escolar desine entre sus miembros unas personas que, en definitiva, que están haciendo los centros normalmente, pues el tutor del aula, hay algunos centros con más implicación del AMPA, incluso de delegados de los estudiantes, que en definitiva constituyen grupos. Dependiendo del perfil, claro. Sí, cada centro decide la mejor manera de organizarlos para revisarlos, tal, y ya poder entregarlos, vamos, darle el visto bueno, y a partir de ahí que se pueda ya, el objetivo fundamental, que es que se vaya constituyendo el banco de libros para el año que viene. Se vayan colocando los libros correspondientes para que los alumnos que pasan al curso siguiente puedan recibir de otros compañeros suyos los libros usados en el curso anterior. Y no haya que comprar libros, con lo cual, lo que hemos recibido ahora de ayuda, ya no la recibiremos el año que viene, porque se ha creado el banco de libros. Ahora se recibirá en forma de libros. Está claro, ha resuelto el problema Sarsayibres, por tanto, satisfacción, como vemos, desde la consellería, pese a las críticas que en su momento hubo, pero se han cumplido los objetivos, sin duda alguna. Aún así, este inicio de curso no cuadrarán todas las cifras. Claro, hay alumnos que son 25 y luego vienen 28. ¿Aquí qué pasará? Pues el centro tendrá que intentar cuadrar esas diferencias, digamos, de chepas o de bajas, comprando los libros correspondientes y, entre todos, pues os digo que este primer año aún tenemos ese tipo de cuestiones a acabar de perfilar y resolver. Y ya, lógicamente, al año que viene estará todo mucho más consolidado. Es decir, ¿lo pagarán los centros o no se sabe todavía? Sí, 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 pagarán parte de los centros, pero los centros quiere decir que lo pagará la consellería. Claro, los centros tendrán unas cantidades que tendrán que justificar y también vamos a hacer alguna aclaración específica en el caso de secundaria. Bueno, en primaria, por ejemplo, primero y segundo de primaria se compran enteros, porque son libros que se rayan, se utilizan y, por tanto, esos se comprarán enteros. Y pagados, lógicamente, desde la consellería con el dinero que se aportará a los centros. Y en segundo y cuarto de secundaria, que al aplicarse la ONCE al año que viene, en los otros cursos, hay novedades y, por tanto, hay algunas materias nuevas. Que no están reflejadas en los libros anteriores. Efectivamente, ahí también habrá una actuación especial que acabamos de concretar ahora estos días para que se puedan también actualizar así. Es decir, que hay flecos todavía que desde consellería están intentando porque son situaciones muy... Es que cosas que afectan a medio millón de alumnos, pues no son fáciles de resolver en cuatro días. Hay que intentar, entre todos, colaborar para hacerlo y, si lo hacemos, conseguiremos el objetivo. Bueno, estamos todavía en campaña electoral y ha sido uno de los temas claves. Educación concertada, educación pública. Hay un ataque del gobierno directamente desde la consellería a la educación. Hoy queríamos tener su valoración al respecto. Miguel Soler, como secretario autonómico de Educación. Usted es del Partido Socialista, el conseller es de Compromís, asistimos a este mestizaje que está funcionando de pleno en el gobierno valenciano. Y si repasamos, fue precisamente el Partido Socialista quien creó los conciertos en Educación. Así es. Y no hemos tenido ningún problema, el conseller y yo, porque aparte de que tenemos una magnífica relación personal y política, pues en acordar cómo íbamos a hacer este proceso. Precisamente yo creo que porque estamos en campaña electoral es porque es el motivo por el cual algunas personas no han dicho la verdad de lo que está ocurriendo. Yo daré, aparte de opiniones, que es evidente que cada uno tiene las propias, y hace muy bien en defenderla y exponer sus argumentos, hay un dato que no se puede refutar. Lo que hemos hecho este año es hacer un proceso del llamado arreglo escolar simultáneamente en la educación pública y en la concertada. ¿Por qué? Porque lo lógico es que con el dinero de nuestros impuestos, los que pagamos todos los ciudadanos, lo que hay que hacer es una buena utilización de esos medios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que analizar municipio a municipio, Gandía. ¿Cuántos niños y niñas hay de tres años? Que son los que empiezan, digamos, la escolaridad a ese nivel. Pues tantos. ¿Y cuántos han nacido los años siguientes para saber también cómo viene la evolución de la población? Tantos. ¿Cuántas aulas tenemos entre las públicas y las concertadas? Tantas. ¿Hay suficientes? Perfecto. ¿Faltan? Bueno, habrá que ampliar en algún centro. ¿Sobran? Pues entonces hay que ver, ahí es donde viene el debate. ¿De dónde se sobran? ¿Qué hacemos? ¿Las quitamos de las concertadas o de las públicas? Pues ya no se han mirado ni pública ni concertada, sino que se han aplicado unos criterios que es cumpliendo, no hemos sacado ninguna normativa nueva, hemos cumplido la normativa que está vigente hace muchos años, que es analizar, bueno, pues hemos aplicado un criterio general en todos los centros, que eran centros que tenían, hemos calculado la ratio media en cada municipio. Vale. Una ratio media, por ejemplo, en un municipio eran 22 alumnos por aula. Bueno, pues hemos aplicado ratio media menos 2, 22 menos 2, 20. Aquellas aulas que tenían menos de 20 son las que, como están bajo de la ratio media en el municipio, menos 2, las que se han pasado, en general no a reducir totalmente la unidad, sino, por ejemplo, como estamos hablando de la entrada, a los 3 años, hacer una unidad mixta entre alumnos de 3 años y de 4 años. ¿Qué quiere decir eso? Aulas que tenían, por ejemplo, 9 alumnos. Bueno, no, 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 eran pocos, ¿no? Sí. Y a lo mejor un centro de enfrente tenía 8. Y dice, bueno, vamos a ver. Se han juntado. Y entonces, pero es juntado en el siguiente sentido. A los que tenía 9, como al constituir una unidad mixta para el año que viene, quiere decir que pueden entrar 11 alumnos más de 3 años. Vale. Y se crea una unidad mixta de 11 alumnos de 3 años y 9 de 4 años. Y en el centro de enfrente, una unidad mixta de 8 alumnos de 4 años y 12, que vendrán nuevos, de 3 años. Por tanto, lo que se hace... No se han reducido en este caso. Bueno, se reduce a una unidad porque en vez de haber una de 3 y una de 4, hay una mixta. Pero a los alumnos se les mantiene incluso más matrícula de la que había el año pasado, que había solo 8 y 9. Pero el saldo global, más allá de que ese criterio sea el que se ha aplicado, ah, bueno, y cuando luego un centro tenía un número de alumnos de educación compensatoria, alumnos con especial dificultades, relevante, pues no se ha reducido esa unidad. Saldo global, después de hacer todo eso, de estudiar las alegaciones de los centros, porque luego los centros van presentando alegaciones explicando los motivos por los que consideraban que era necesario mantener la unidad como estaba. Bueno, tras estudiarlo todo, salto final. ¿Cuál es? Más 35 aulas en algunos centros concertadas que no estaban el año pasado. Vale. Y menos 35 aulas en otros centros en unidades que no estaban el año pasado. Saldo global, el mismo número de unidades concertadas que había el curso pasado. El que diga lo contrario, por tanto, no está diciendo la verdad. Con lo cual, ese ataque a la concertada no existe, tal y como nos acaba de decir en esos números. Querría decir que haríamos muy mal al ataque, ¿no? Porque un ataque que deje el mismo número de aulas concertadas quiere decir que está muy mal hecho, ¿no? Lo que sí que está claro es que ustedes apuestan por una educación pública, universal y gratuita. Por supuesto. En la que puede convivir la concertada. Claro. Y que es necesaria en estos momentos. Totalmente. Es decir, hacía referencia que yo soy del Partido Socialista, desde hace muchísimos años, el Partido Socialista creó precisamente los conciertos bajo un esquema, que es el que se ha estado adulterando en algunos sitios. Y es que, de verdad, todos los centros concertados, que son la mayoría, que cumplan con sus obligaciones, no van a tener ningún problema con este gobierno. Vale. ¿Y qué es cumplir con sus obligaciones? Pues que no cobren a las familias, porque el principio de la gratuidad implica que la enseñanza de verdad tiene que ser gratuita. Vale. Que no seleccionen al alumnado que se matricula, sino que escolaricen al alumnado que se... Que entra por la puerta. Que entra por la puerta, con el marimo que haya establecido que sea el mismo, para la pública, para la concertada. ¿Esto se está dando, Miguel? Esto se está dando con carácter general y en algunos centros no se daba tanto, digamos. Todos los centros lo saben. A partir de ahí, la invitación es clara. Por eso digo que los centros que cumplan con sus obligaciones no van a tener ningún problema. Y lo saben. Y por tanto, ¿qué ocurre? Que hay centros que quieren ser privados, pero pagados por todos. Y esto es lo que se intenta evitar. Eso es lo que no se puede aceptar. Imágenes que nos ponen nuestros compañeros, imágenes de esa manifestación, que seguro que ha visto y que ha leído. ¿Cree que se ha politizado este tema? ¿Que se ha utilizado en campaña electoral? Creo que se ha... Había mucha gente, Miguel. Sí, sí, claro, había gente. Creo que se ha engañado conscientemente a la población. Yo he visto cartas por WhatsApp que me han permitido, enviadas a las familias, diciéndole, esto es solo el inicio. Al año que viene pagarás 400 euros por tu hijo. Nos van a suprimir el concierto. No sé si es que se ha querido hacer una movilización preventiva, como nos pueden sonar otras épocas en alguna guerra de Irán, por ejemplo, que se hacían cosas preventivas. O si de verdad estaban diciendo algo que no tiene nada que ver con la realidad. Y que lo que se estaba haciendo realmente es campaña electoral en el sentido de intentar engañar a la población con un ataque que no ha existido ni existirá. Porque, insisto, estamos intentando simplemente que todos los centros que pagamos entre todos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hoy lo hemos entendido perfectamente, Miguel. ¿Cree que falta comunicación? Llegar desde esa consellería que dirige Marzá a la población, ¿falta información? Bueno, siempre... Con su explicación, a lo mejor se hubiera evitado. Bueno, yo he tenido muchas reuniones con representantes de centros concertados. En los últimos 11 meses he tenido más de 40 reuniones. Vale. Y en estas reuniones, cuando hemos hablado de estos mismos temas, pues se ha visto claro que en algunas cosas coincidimos, en otras no. Pero, desde luego, no se ha ajustado para nada a la realidad de lo que estaba diciendo. Y cuando me he reunido, además, con familias que han pedido directamente entrevista con la consellería para ver qué estaba pasando, y al explicárselo, pues lo han entendido. Aunque algunos no estuvieran de acuerdo con la medida concreta, pero han entendido que no respondía a la realidad lo que se ha estado diciendo por parte de algunos sectores. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, el director general de formación profesional del Ministerio de Educación, que conozco bien porque, como creo que sabes, estuve cuatro años en ese mismo puesto en el Ministerio, desde el 2008 al 2012, no había venido nunca por Valencia. Y vino justo, casualmente, el día de la manifestación, a reunirse con los convocantes de la manifestación. Bueno, esto pues suele pasar en campaña electoral. Por cierto, hablábamos de la Sarsa Llibres. Tenemos una conexión que nos gustaría realizar. La segunda fase de Sarsa Llibres ya está en marcha en toda la Comunidad Valenciana. Una parte principal de esta iniciativa son los pares de los alumnos. Pero eso vuelve con Eiser, ¿qué se opina? Desde la Federación FAPA parlem con su presidente, Marius Josep Fullana. ¿Qué tal? Buenas noches, buena nit. Muy buena nit a todos y todas. Desde FAPA Valencia vamos a comentar los dos decretos que han existido. Un, el de Sarsa Llibres, que es el que está actualmente, y el de Banco de Llibres, que es para el curso vinent. Bueno, comentar-vos que el de Sarsa Llibres era per a la gratuïtat dels llibres del curs que ya s'havia iniciat, el curs que estem ara, i que, bueno, ha estat una iniciativa bona, perquè era anar en la línia de defensar la gratuïtat total de l'ensenyament, que ha estat una mica precipitat, però que al final ha excitat endavant. I connectant amb el tema de Sarsa Llibres tenim el Banco de Llibres, que ja és de cara al futur. Se trata de fer en tots els centres un banc de llibres. Aprofitant els llibres que ja hem tingut en Sarsa Llibres o que ja s'han finançat, però és un projecte de futur, un projecte que intenta involucrar o destacar els valors de la solidaritat, de la reutilització, de l'ecologisme, entre altres qüestions, perquè el que intenta és reutilitzar els llibres i també finançar-los, o sigui, que no es consten als familiars, als pares i les mares. Bueno, ha estat més tard del que consideràvem, i ara requereix un esforç adicional al professorat, que valorem molt positivament, i dir també que les AMPA estem col·laborant, encara que és voluntari, però les AMPA estem col·laborant perquè pensem que és una qüestió... Bueno, sí que fem una crítica un poc de que potser hauria d'haver recursos per a recolzar, recursos administratius, per a recolzar aquest treball que es fa ara, un poc a darrere hora, però també entenem com està la situació en l'administració, tot i que sí que fem una crítica, en el sentit que ha sigut un poc a darrere hora. Però allà estem i la iniciativa és bona, i com us dic, des de les AMPA ho estem recolzant. Gràcies, des de aquesta FAPA, una labor importantíssima, por cierto, la que se lleva a cabo. Secretari d'autonòmic, què dius al respecte sobre aquesta crítica? Estoy totalmente d'acord amb la crítica. Nosaltres pretendíem que hubiera salido mucho antes, però els tràmits que hi ha actualment, amb la normativa vigent de l'administració, són molt lentos. Precisament ara estem intentant modificar aquesta normativa per a que les normes poden salir antes. Antes, bueno. Per això comparto... Totalmente, lo que decía. Totalmente la razón. Muy bien. Y lo que també també estem convencidos, és que gràcies, també, com señalava, a aquesta col·laboració entre les AMPA, els professors, al any que viene irà tot molt més rodada, les coses estaran hechas molt més més, i, per tant, entre tot, podríem funcionar millor. Funcionarà tot millor. No, 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 no. Nos asusta esto també per lo novedoso. Miguel Soler, el secretariu autonòmico de Educación, va a haver una consulta que serà sobre el 15 de septembre, aproximadamente, en septembre, y decidirà cada centro. Es decir, decidiremos los padres. Sí. Digamos, queríamos dejar clara una cosa. Es decir, hay una jornada establecida. Vale. No hemos planteado que a veure cuál nos gusta más, no. Sino que había una reivindicació de hace años, de una serie de centros, que pedían tener una jornada distinta. Que nunca había salido hasta el momento. Que nunca había salido. Entonces, ante esa petición, lo que hemos hecho es regular el procedimiento para que los centros que quieran modificar la jornada puedan hacerlo, con una serie de requisitos. Entonces, también, de nuevo, queríamos haberla sacado mucho antes, por el mismo motivo que no ha podido ser, pero en cualquier caso, por ese motivo, la votación, en vez de hacerse ahora, se hará en el mes de septiembre. Ahora los centros presentarán su proyecto. Vale. Lo analizaremos desde la consellería, a daros su informe a la inspección, lo analizaremos y contestaremos a los centros. Y si todo está, digamos, en condiciones, el día 8 de septiembre, el día que se inicie el curso, aparecerá el listado, digamos, del censo de padres y madres que pueden votar y una semana después se pasará la votación. Y si sale que sí. Y sale que sí. A partir de octubre se implantará esa jornada. Como en septiembre y hay jornada solo de mañana, no habrá, digamos, ningún cambio. Es decir, que habrán padres que matriculen a sus hijos sin saber si habrá jornada continua o no en este centro. Sí. Esto es un riesgo. Con un pequeño detalle. A ver. Los padres y madres sabrán que, en cualquier caso, si quieren, su hijo seguirá entrando a las 9 y saliendo a las 5. Vale. Lo que cambiará, si votan otra cosa distinta, es lo que ocurre entre las 9 y las 5. Vale. Pero no cambiará ni la hora de entrada ni la hora de salida. Creo que es lo que más preocupa a los padres. Efectos, digamos, de organización. Es correcto. Organización familiar. ¿Y qué pasará? Porque hemos leído también que debe ser la consellería, cada centro, la que organice esas actividades extraescolares que serán gratuitas. Sí. Es uno de los requisitos que ponemos. ¿Por qué motivo? Porque es evidente que si hay familias que pueden, quieren y pueden recoger a sus hijos a las 2, por ejemplo, y se los llevan a comer y a casa, pero hay otras que continúan al centro, tengan el comedor escolar, y si quieren continuar hasta las 5, que es el horario general establecido, tiene que haber ahí, después de la comida, una serie de actividades tal. Si no fueran gratuitas, pues habría familias que no podrían participar en esas actividades. Claro. Y entonces pidieron al principio a algunos centros, bueno, pero que se la subvenciona a la consellería. Digo, vamos a ver, si la consellería subvenciona actividades, la subvencionaríamos a todos los centros, no a los que tienen un tipo de jornada solo. Claro. Con lo cual... Esto es muy complicado. Es que... No tenían bastante lío y nos vamos con la jornada continua, pero... Bueno, como siempre, es decir, de nuevo, pongo el mismo ejemplo que antes, es decir, podíamos habernos hecho los oídos sordos, que los hizo la administración anterior, y seguir echando balones fuera, ¿no? Vale. Se afronta el problema y decidiremos los padres. y se plantea un procedimiento y los padres decidirán lo que consideren más adecuado. ¿Y qué se pretende con la jornada continua? Porque hay también mucha duda al respecto. ¿Van a rendir más los niños? ¿Vamos a evitar más el fracaso escolar? No, por eso digo que nosotros no planteamos que se vote entre jornada a jornada B. Decimos que la jornada actual ya nos parece bien como está. Vale. Pero hay quien considera que es mejor otra opción. Entonces, ¿qué decimos? Que para cambiar ese modelo hay que cumplir una serie de requisitos. No solo los que hemos hablado, sino también que esas jornadas, perdón, esas actividades transescolares tengan un engarce con el proyecto educativo global del centro. Que sean actividades innovadoras, que realmente puedan mejorar la atención al alumnado. Con lo cual, al final, lo que pretendemos es que se mantenga la jornada actual o se elija ese nuevo modelo de jornada, siempre los alumnos estén en el centro de la atención y siempre pensemos en ellos a la hora de decir, como padres y madres, si nos gusta más una jornada u otra. Pues veremos qué pasa. Esto será en septiembre, habrá más información, me imagino, desde la consellería. Son muchos temas los que queremos abordar. El tiempo nos dan para más, pero no quisiera acabar sin hablar de las becas. Sí. Otra polémica al respecto de lo que hemos leído. Estudiantes, además, que no podrán hacer prácticas en centros públicos, en hospitales, en este caso. ¿Cómo se ha llevado todo esto? ¿Cuál es la explicación de la consellería? De nuevo, aquí hay estudiantes que no van a recibir el apoyo porque estudian en centros privados. ¿Cuál es la explicación? Vamos a ver. En primer lugar, las becas han crecido un 39% respecto al año pasado. Hay más de 22 millones de euros en becas. Hemos establecido por primera vez en España unas becas que son las becas salario, que son 600 euros al mes, matrícula gratuita más 600 euros al mes que cobrará cada alumno para que realmente puedan estudiar bajo el principio de que tenemos que intentar, entre todos, conseguir que ningún alumno deje de estudiar por motivos económicos. Es el principio general. Y se ha aumentado. Y se ha aumentado un 39%. Hay que reconocerlo. Y está ahí. Ahora, ahí viene ya la segunda parte que es la que introducías. No tenemos un dinero infinito. Tenemos que priorizar a qué alumnado dirigimos esas becas. Estamos hablando de una etapa absolutamente posobligatoria. No estamos ya ni en infantil, ni en primaria, ni en secundaria. Estamos hablando de la universidad. Entonces, está claro también que solo la universidad hace de un sector de la población. No tenemos que ver en qué utilizamos los impuestos de los ciudadanos. Decimos, ¿tenemos becas para todo el mundo? No. Entonces, ¿quién va a una universidad privada? Dos perfiles de alumnos o los que quieren porque les parece una mejor opción. Correcto. Perfecto. Pero entonces no pueden pedir una beca porque, explico rápidamente por qué. Estudiar, por ejemplo, medicina en una universidad privada vale en torno a 10.000 euros. Estudiar en la pública vale 1.300. No, todas las familias pueden pagar económicamente. Pero si pueden pagar esos 10.000 quiere decir que tampoco necesitan los 1.300 que es la beca. Es decir, ¿por qué? Si no hubieran ido a la pública. Correcto. Es decir, que si van ahí será porque tienen, digamos, esa posibilidad económica de la familia. Segunda situación, que no alcancen la nota exigida de corte. Vale. Entonces, ¿qué haremos? Es decir, si dos alumnos sacan un 10 y para entrar en medicina hace falta 12, algo, el alumno que tenga un 10 pero su familia con medios económicos se matricula a la universidad privada y el que tenga un 10 pero su familia no tenga medios no se puede matricular. ¿Le damos además al que sí que tiene medios una beca? Sería injusto mirándolo con otro. Con lo cual, no estamos castigando a nadie. Estamos simplemente intentando priorizar dónde se dedican los recursos que tenemos que son, en este caso, a las familias con menos medios que son las que optan lógicamente por ello. Muy bien. Pues ha quedado claro, Miguel Soler tendrá que venir otro día porque son muchas las preguntas que se nos han quedado en el tintero. Le agradecemos su presencia en un día importante porque hoy ha sido el primer día de vacaciones para los más pequeños. Como decíamos, mucho que seguir trabajando desde esa consellería. Gracias, secretario autonómico. Gracias a vosotros. Encantado de venir cuando queráis. Venga, gracias, Miguel Soler. Buenas noches.